Si lo nuestro mal está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas Hola, my bahía, somos amantes inocentes de lo que estamos sintiendo Tenemos un secreto que nadie sepa de eso, lo hace más interesante Lo sé, apaga el celular que nadie nos moleste, donde nadie nos encuentre voy a llevarte Amantes, aunque pertenecemos a cada diferente Y aunque juzgue a la gente Somos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente Si lo nuestro mal está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas Porque no son ellos para juzgarlo, pero nosotros Sé que suena un poco loco, pero contigo la paso bien Porque él lo dice, él llenó mis actrices y el corazón que lo contradice Y si le pido que sea mi nena, poder para siempre tenerla Sabes que quiero, pero el destino nos volvió Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Y aunque juzgue a la gente Somos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente Si lo nuestro mal está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas Si lo nuestro mal está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas Si contigo algo, que estén en la noche Si contigo yo la канале, no soy tuuellement Mi gente con彼ados völlig editado En la noche deirdre ¡Suscríbete al canal!